Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación Hola niños, ¿cómo están? Buenos días, soy la profesora Nathalie y ya saben lo pueden decir Nati Hoy día he traído una sorpresa para ustedes también Pero antes de comenzar vamos a bailar, vamos a despertar nuestro cuerpito Y también nuestra mente, así que ¡a bailar con el saludo! Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá Aplaudo, aplaudo, aplaudo y esta canción va a comenzar ¡Vamos chicos todos! ¡A saltar! ¡Saludos! ¡Hola! Aplaudo, aplaudo y una vuelta voy a dar Pongo un pie aquí, pongo otro pie allá Pateo, pateo, pateo y una vuelta voy a dar Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá Aplaudo, aplaudo, aplaudo y una vuelta voy a dar Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá Aplaudo, aplaudo, aplaudo y una vuelta voy a dar Pongo una mano aquí, pongo una mano allá Saludos, saludos, saludos y una vuelta voy a dar Pongo un pie aquí, pongo otro pie allá Pateo, pateo, pateo y una vuelta voy a dar Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá Aplaudo, aplaudo, aplaudo y una vuelta voy a dar Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá Aplaudo, aplaudo, aplaudo y esta canción se va a acabar Y niños, la sorpresa que les he prometido ayer Y hoy día hablábamos también acerca, con la lengüita Hablábamos acerca de la importancia de lavarnos los dientes Y por eso se me hizo muy importante que hoy día Practiquemos lavarnos los dientes ¿Qué les parece? Si corren al baño de su casa a traer Un dentrífico, su dentrífico, su cepillo de dientes Y un vasito de agua Vamos, vayan, que los espero Aquí los estoy esperando ¿Ya llegaron? Eso Miren, ¿qué es lo que necesitamos primero para lavar nuestros dientes? La cantidad que debemos de usar de dentrífico, de pasta dental Es de este tamaño Miren, es solamente el tamaño de una arvejita ¿Alguna vez han pelado arvejitas? Pues es el tamaño de una arvejita Lo vamos a colocar en el cepillo Y vamos a empezar a lavar la parte de adentro de los dientes Miren, yo me traje aquí unos dientes de niños Y voy a empezar desde arriba Desde arriba, haciendo círculos Todo alrededor, la parte interna de todas nuestras muelitas Empezando por la parte de arriba Miren, este niño está abriendo su boquita Toda la parte de arriba Y después la parte de abajo, haciendo círculos Vamos a finalizar cerrando los dientecitos Y haciéndolo como una escobita ¿Alguna vez han barrido? Pues tenemos que hacerlo así Vamos a barrer nuestros dientecitos De arriba hacia abajo 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 Y también la parte de adentro, no se olviden La parte de adentro también la tenemos que barrer Como si estuviéramos barriendo Muy bien chicos Y algo que me olvidaba A veces esos gérmenes de la carie Se esconden en la lengua Y es por eso que vamos a sacar la lengüita Y también vamos a barrer nuestra lengüita Vamos a tomar agüita Vamos a enjuagar nuestra boquita Y vamos a escupir en nuestro baño Y eso sería todo mis vidas De cómo vamos a lavar nuestros dientecitos Espero que lo practiquen Para que tengamos una sonrisa hermosa Y además para que podamos comer muy bien nuestros alimentos Y ahora lo que les estaba preparando también La otra sorpresa que les decía Ha venido una invitada muy especial La cual es la Brujita Natita Brujita Natita Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la Brujita Natita Y hoy les quiero contar un cuento Un cuento de una brujita que cuando era chiquitita Comía muchos dulces Y saben que era lo peor Que no se lavaba los dientes Y entonces le empezaron a doler sus dientes Y como era, como hacía mucha magia Decía ¡Abra cababra patas de cabra! ¡Pum! Desaparecían sus dientes Y fue así que poco a poco fue perdiendo todos sus dientes Así que niños ¡Cuiden sus dientesitos! Porque si no van a terminar como yo Digo, como la Brujita de ese cuento Espero que hayan aprendido mucho de la Brujita Natita Porque ella perdió todos sus dientes Bueno, ahora para hacer un experimento Miren, vamos a necesitar maicena Vamos a necesitar tu dentrífico Que estábamos usando para lavarnos los dientes Una cuchara Y vamos a mezclar Una cuchara de nuestro dentrífico Con Una cucharita también de nuestra maicena Y vamos a mezclar Vamos a mezclar muy bien Y con esto vamos a hacer una masa Una masa que va a oler muy rico Y además, ¿saben qué? Se parece a la plastilina Vamos a poder formar lo que nosotros queramos Y una vez que ya tengas la masa Puedes jugar a formar lo que tú quieras Las masas pues son muy, muy divertidas Ahora sí le vamos a poner un poquito más de maicena No se preocupen Después tenemos que limpiar, ya saben niños Ayudamos a la mamita limpiando Vamos a hacer la masita Amasamos, amasamos, amasamos Y mezclamos Hasta formar una masa suave ¡Listo! ¡Miren! Ya tengo aquí mi masa Me he manchado todo un poco Pero ahora con mi masa Ya puedo formar lo que yo quiera ¡Miren! Ya está Y ahora con esta masita Voy a hacer un círculo ¡Miren! Terminé mi círculo Terminé mi círculo ¿Qué pueden hacer ustedes? Ahora me despido de ustedes Los espero mañana Y les mando un besote Y se cuidan mucho mis niños Los quiero mucho ¡Adiós! Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación ¡Gracias!